Este miércoles 5 de octubre a partir de las 14.30 horas por Canal 7 de Jujuy te invitamos a compartir de una nueva edición de 30 denarios ya que hablaremos sobre el avance de obra que se está llevando a cabo en la construcción del Museo Lola Mora por otra parte hablaremos sobre detalles en la cuenta regresiva de la puesta en marcha de la Expo Jujuy 2022 ya sabes este miércoles te esperamos a partir de las 14.30 horas en 30 denarios